Llevas años y enredaré mis manos y en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus tareas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Debería que querías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no tengas, tú no querrás Has colgado en tu bandera, has pasado la frontera Tú eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Yo no estoy esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi regreso bandera Ya no hay fronteras Y siempre dejaré llevar a ninguno No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Yo no puedo estar sin ti Gracias.